El centro histórico de la ciudad de Puebla alberga grandes edificaciones que son reconocidas a nivel nacional e internacional y que son consideradas como patrimonio de la humanidad. Si vienes a Puebla te recomendamos visitar los siguientes cinco lugares. Los sapos. El nombre de este lugar surgió luego de que en la época colonial las aguas del río San Francisco inundaban este callejón, por lo que el líquido estancado provocó que se produjera una gran cantidad de sapos. Este callejón se localiza en la calle 6 Sur desde la 7 hasta la 3 Oriente. Todos los domingos por la mañana se pueden encontrar infinidad de artículos en el tianguis de los sapos, desde antigüedades y artesanías hasta objetos de arte. El Parian. El Parian es un mercado de artesanías ubicado en la calle 6 Norte entre la 2 y 4 Oriente. Ahí se encuentra una fuente dedicada a San Sebastián de Aparicio. Este lugar se construyó en 1801 y adoptó su actual nombre luego de que durante la época colonial funcionara como mercado y paraje obligado de los arrieros procedentes de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Analco. Analco significa... El Parian es un barrio más allá del río y es por ello que este barrio que tiene su plazuela principal en la calle 8 Sur y 5 Oriente tomó ese nombre al encontrarse a orillas del río de San Francisco. Barrio del Artista. El nombre de este lugar que se encuentra en la calle 8 Norte entre la 4 y 6 Oriente se originó en la década de los 40 del siglo pasado. Esto luego de que los hermanos José y Ángel Márquez Figueroa, maestros de la antigua Academia de Bellas Artes, llegaran con un grupo de alumnos a impartir una clase de pintura al aire libre. La calle de los dulces. La calle de los dulces se ubica en la 6 Oriente, en el corazón del centro histórico, y fue ahí donde se fundó la primera dulcería de la capital poblana. Este lugar es uno de los más visitados por los turistas nacionales e internacionales, ya que se encuentra una gran variedad de dulces típicos. Algunos de ellos son los camotes, borrachitos, mostachones, mazapanes y macarrones. Cuando vengas a la ciudad de Puebla no te olvides de disfrutar de estos lugares.